Porque el trabajo parece que ya empieza a reflejarse. Sí, creo que vamos creciendo. Ya hablábamos desde el principio que somos un equipo con toda la gente nueva, excepto Pedro y Guillem, pero incluso hasta el cuerpo técnico hay muchos elementos nuevos. Y eso tiene un proceso. Y creo que, os decía también, que el equipo está trabajando bien, que estamos muy contentos con todos y que poco a poco se van viendo cosas. Es verdad que cuando ganas parece que todo es mejor, pero sí que creo que cuando ganas el mensaje llega mejor. Gonzalo, no sé si te has marcado esta semana para equilibrar el balance de derrotas y victorias. ¿No estaría bien llegar el domingo por la tarde y estar 4-4? Sería genial, pero es verdad que el resultado es parte del proceso. Es algo que tú no puedes controlar. Nosotros lo que podemos controlar es entrenar bien, trabajar bien, estudiar bien al rival y luego intentar poner eso en práctica. Nos gustaría. Claro, pero vamos ahora a una cancha complicada ya por cómo es la cancha y luego por las bondades que tiene el rival y su cuerpo técnico. Entonces, vamos a pensar e intentar sacar este partido que nos va a costar la vida. Y Gonzalo, en la consistencia, ¿el equipo tuvo esa consistencia que le habían faltado en otros partidos para mantenerse por encima esta línea de seguir? Sí, más regular, quizás fuimos más regular. Pero lo que hablábamos hace un momento, lo de las cabezas, cuando se pusieron 8 abajo, a falta de 6 minutos creo que eran, 5 minutos, en el tipo muerto veías caras de tensión. Cuando quizás en otra situación vas 8, íbamos 13, 14 arriba, hacen un 6-0, pides un tipo muerto y ahí es simplemente para reforzar cuatro cosas. El otro día, un momento que veíamos que nos va a complicar. Bueno, yo creo que, lo que os comentaba también, el tener recuerdo de situaciones de éxito también te ayuda para saber que cuando las cosas se ponen mal tenemos capacidad para sacarlo. Sé que nos gusta mucho individualizar, pero el trabajo de Joy, de la Cegre, en el interior, ¿está permitiendo que los exteriores tengan esos tiros cómodos que también les refuerzan porque pueden tener más asientos con tiros más liberados? Bueno, tenemos, es que al final tenemos varios focos, tenemos la generación de nuestros manejadores, tenemos tiradores que, aunque no estamos metiendo con buenos porcentajes, pero tiradores que en la Liga los conocen y son respetados. Y bueno, pues yo creo que Joey se beneficia un poco de la táctica que ponemos y de nuestro equipo. Luego hay días donde nos cerrarán más, como pasó el día de Melilla, por ejemplo, y tenemos que ser capaces de leer el partido. Pero no hay que mentir a nadie, está creciendo muchísimo. Es un jugador que yo ya quise fichar el año pasado para Orense, que creo mucho en él y que está demostrando que es uno de los grandes pibos de la competición. ¿Qué le falta a tu equipo para, no sé, un pasito más al frente, para ya ver más o menos el equipo que tú querías en esa pretemporada? Bueno, sí, nos hace falta cosas todavía, ¿no? Por ejemplo, nos hace falta que Justin vaya cogiendo un poco su ritmo, porque es un jugador muy importante, porque es un jugador diferente, diferente y diferencial en esta competición, ¿no? Lo mismo que Jerel, son dos situaciones diferentes. Jerel está pagando el peaje, el otro día terminé muy contento del partido que hizo, porque es verdad que hizo 15 tiros de campo, porque sabíamos que era un partido para él, por cómo nos iba a defender Iraurgui, igual que el día de Palma no era un partido para él, era más para Fran. Hizo 15 tiros de campo, pero luego hizo 7 rebotes, 5 ofensivos, 4 asistencias. Bueno, esta liga es jodida, esta liga es una liga muy complicada, porque hay mucho scout, mucha táctica, y él viene de competiciones donde no hay tanto, y lo está pagando, ¿no? Justin, pues necesitamos todavía, él tiene un dolor en su planta de pie, tiempo, que pierda el miedo, que empieza a sonreír, bueno, pero creo que son dos valores para nosotros muy importantes, que cuando estén al nivel que tienen que estar, el equipo va a crecer seguro. ¿Qué diferencia estás encontrando entre la competición del año pasado y esta, independientemente del COVID? Bueno, vamos a hablar del COVID porque creo que hay que olvidarlo. ¿El grupo de los dos grupos? Sí, bueno, es que yo entendí lo de los dos grupos porque era una situación extraordinaria, y en las situaciones extraordinarias hay que tener medidas extraordinarias. No lo hubiera entendido en un largo plazo porque desvirtúa la competición, no te permite, te obliga a estar muy bien al principio, y luego, en cambio, puedes sestear en un momento de la competición donde es chulo estar bien. Creo que además la liga, el nivel medio-bajo ha subido muchísimo, ¿no? Ahora mismo, si te dices, había otros años que decías, bueno, candidatos al descenso, y decías, pues, entre cuatro se van a jugar. Es que ahora, bueno, nosotros yo ahora no veo ningún equipo flojo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, vamos a jugar contra el Prat, que son jugadores desconocidos. Es que tienen una planta, todos, increíble, son chavales jóvenes con muchísimo talento. Visteis el otro día, Shisoko, Sarko, Hazlick, bueno, es que son un equipo muy bueno, y con un entrador que conocéis bien aquí, ¿no? Converro Cal, que es un excelente entrador, y que cada día les va a sacar más jugo. Entonces, me parece que la liga ha subido muchísimo, y con este formato, otra vez, está mucho más bonito. Pero la base, antes de que es una cancha complicada, ¿en qué te bajas? ¿En eso que dices, que es un cuadro muy atlético, en que el pusieron contra las cuerdas está otra vez a modistar, o en qué te bajas? Mira, primero porque a mí es un campo que es un campo pequeño, donde, pues, llegas y tienes menos tiempo de entrenamiento porque está entrenando un equipo de la cantera, donde suele haber poco público, un ambiente muy frío, entonces, ya eso te cuesta meterte, ¿no? Eso es lo primero que decía el campo. Yo siempre he ido a jugar allí, con máximo respeto, porque es un sitio complicado para jugar. No es como ir al WC Center, que te metes y dices, es fácil jugar, el rival es muy bueno, pero es que te meten enseguida. Luego, yo sé que están muy bien, de verdad, es un equipo, a mí me encantan, me encantan. Tienen jugadores increíbles, increíbles, unos físicos. Es que te puedes ver el vídeo, partidos de ellos, y no sabéis quién es el 2, quién es el 3, quién es el 4, porque Maronca está jugando al 4, de repente está al 2, claro, que son tíos de por encima de 2 metros. Es que su escolta está por encima de los 2 metros. Es que, curiosamente, quitando los dos bases, el más bajo es el 5. Entonces, bueno, y luego, pues, yo tengo mucho respeto a Cristina de Averrocal, he jugado contra él, he jugado una final, un playoff final en la liga, es un entrador muy trabajador, con muchísimo conocimiento, y se ve, el equipo está muy bien trabajado. Entonces, está muy bien, muy bien. Y lo he visto todavía contra estudiantes. Sí, pero ellos lo que te van a plantear defensivamente es que tú juegues 2 contra 2. Ellos no quieren generar muchas ayudas porque son tan atléticos que cubren mucho campo con los cuerpos que tienen. Curiosamente, te pongo un dato que es sorprendente. Es uno de los equipos que menos triples permite tirar, solo permite 18 triples tirados, que son muy pocos, pero los meten con un porcentaje muy alto. Es decir, ellos no van a hacer muchas ayudas porque lo que quieren es que tú juegues 2 contra 2 porque ellos tienen físicos muy superiores a casi todos los equipos de la liga. Yo quería preguntarte el tema de la incorporación en Intercity, el primer equipo, si se ha notado, si te merece... Bueno, nosotros al final en el tema deportivo evidentemente estamos a lo nuestro y desconocemos. Yo, lógicamente, como persona que viene de fuera y que lleva poco tiempo, lo que sí tengo claro es que desde que conocí a Dani y a Toni, personalmente, pero ya antes, desde que se cogió este club, yo creo que son tanto Dani, Toni como Oscar creo que han demostrado que tienen coherencia y amor por este club. cogieron algo que estaba muerto y en ocho años lo han puesto en una situación que hay gente que quiere entrar. Entonces, yo creo que hay que respetar y agradecer a esta gente lo que están haciendo por el centro de Alicante. Yo entiendo que luego hay situaciones aquí evidentemente de colores y ahí, cuando te metes con colores, cuando entras en colores ya quizás la razón no entra en juego. Yo lo único que pido a la gente que entienda que nuestros jefes lo que están haciendo es lo mejor para este club, que todo lo que han hecho hasta ahora ha sido buscando eso y que nos apoyen porque somos un equipo de baloncesto y que los que vienen vienen a ayudarnos a ser mejores y seguro que va a ser así. Lo único que pido es que para nosotros todos es muy importante y si queremos hacer cosas bonitas en el básquet lo importante es que estemos todos remando en la misma dirección. Luego, el resto ya creo que es cosas en las que no tenemos que entrar. El presidente Intercity dijo en la presentación de esta nueva situación que van a aportar económicamente lo que necesite el club porque lo quieren en dos años en la Liga CD. No sé si es precipitarse un poco... Sí, eso es muy difícil. Yo entiendo que se quiera eso y me parece muy bien. Yo quiero estar en un sitio donde haya ambición pero ambición con conocimiento y con coherencia. Nosotros hemos hecho un equipo como bien sabéis con la misma estructura que año pasado a nivel económico porque era lo que había. Entonces, sabemos que hay proyectos muy potentes a nivel de presupuesto que nosotros estamos haciendo un proyecto ya repito la palabra para seguir creciendo. Ahora mismo ha entrado una pata que nos permite a nivel económico crecer pero ascender es muy complicado. Yo llevo muchos años en la Liga he visto al caer Zaragoza con presupuestos muy por encima y caerse una vez y otra vez y otra vez es complicado. Entonces, yo estoy encantado de que haya esa presión de que el club quiera crecer así pero evidentemente yo estoy seguro que los jefes también tantos unos como otros tienen claro que es un trabajo muy complicado y que ahora mismo lo que tenemos que hacer es ir paso a paso hacer las cosas bien y que haya criterio y ser fieles al plan que hemos diseñado.